Somos el Maynansi Incinerar todo Muy bien Es lo que yo quería hacer Con el Procrear Mi amor ¿Cómo? Y como está hecho todo Con plata sucia Yo digo Ahora quemamos Todas las casas que hicieron Y el negro Sabés como te pica ¿No? Con el humo Vamos los quemamos Como si fueran Este Como es este Abejas Claro Se les tira humo Y le tiras humo Claro le tiras humo Y el negro sale Y vos ahí nomás Ah negro Ahora la casa es mía Vamos negro Hay que entregar la casa Pum Nos quedamos con la casa Y después las quemamos Porque eso es plata sucia Y todo lo que es plata sucia Se quema Hay que quemarlo Sí señor Mirá yo quemé El colchón de mi suegra Que lo compró con la argenta Le dije Ah no No prendí fuego Con la argenta comprado Yo quemé todo lo que mi hija Kirchnerista ella Que compró con la argenta Se lo quemé todo Porque es plata de la corrupción Todo lo que es plata de la corrupción Se quema Porque todo Fue culpa de la yegua